antes de comenzar con el vídeo les invito a que se descarguen la aplicación de one football tras acabar las eliminatorias ahora vienen la copa libertadores la copa sudamericana y el torneo local peruano así que si quieres estar al tanto de todas las noticias del fútbol peruano e internacional no olvides descargar esta aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hace unos días a ricardo careca dio una conferencia mejor dicho una entrevista para y es bien de argentina donde habló sobre la selección peruana y cómo llegó hasta el repechaje la preocupación más grande que tuvimos las lesiones cuando renovamos pensamos en contar más con paolo jefferson o alberto rodríguez a flores le tocó un momento bajo donde fuimos trayendo muchachos por ejemplo peña y abraham quedaron fuera de rusia y eran jovencitos ahora son realidades para nosotros indicó el tigre en diálogo para el programa efe táctico de y es bien así mismo el entrenador argentino agregó esas apariciones nos fortalecieron como la padula valera ormeño ruidías que estuvo en su momento del torneo local gonzález marco lópez que jugaron en los momentos de lesión nos dimos cuenta que el equipo respondía bien en tanto a un punto de quiebra de la blanquirroja para poder empezar a marchar mejor y soñar con la clasificación precisó el momento clave que tuvimos fue cuando perdimos contra colombia por 3 a 0 del local que ya estábamos lejos y cuando viajamos a ecuador con el equipo del faro que venía bien y le pudimos ganar allá 2 a 1 en ese sentido gareca indicó que la copa américa 2021 fue de gran ayuda para fortalecer el equipo ahí pensamos que estando últimos al ver esa reacción creíamos que era posible porque con todos los inconvenientes que tuvimos los chicos respondieron y fue posible recuperarnos aseguró el tigre para el programa argentino tú qué opinas de todo lo dicho por tigre gareca tú crees que el punto de partida para perú logre llegar al repechaje fue en la victoria contra ecuador por una 2 déjamelo saber en la caja de comentarios yo me despido gente espero que sigan estando al tanto del canal ahora no hay mucho contenido obviamente porque ya la selección peruana no no juega hasta el mes de junio el posible amistoso contra marruecos todavía está vigente y bueno esta semana viene clásico y también partidos de la copa libertadores y la de la champions league que seguramente les voy a hacer un resumen así que nada gente yo me despido un abrazo